¿Sabías que en Guanajuato tenemos una biblioteca turística? ¡Sí! La puedes encontrar en la página sectur.guanajuato.gov.mx Esta biblioteca te ayudará a armar tus vacaciones y fines de semana. Pero eso no es todo. En ella puedes conocer todo sobre la cultura y gastronomía de Guanajuato. Estas son algunas de las secciones que encontrarás. Nuestros municipios, fiestas patronales, festivales y eventos. Para turistear, qué hacer y a dónde ir. Para degustar antojitos y otras exquisiteces de Guanajuato. Aquí está su marchante, Mercados y Tianguis de Guanajuato. Visítala y vive la mejor experiencia conociendo la riqueza de Guanajuato. Ven y vive grandes historias.